Eh... ¿A solas? Miércoles. Pues me da a mí que mañana no va a haber directo. Creo, eh. Eh... Continuar. ¿Qué pasa, Chema? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tú puedes. Ojos al frente. No mires abajo. Lo tengo. Todo bien. Ah, esto ya lo vimos el otro día, tío. No debí mirar. ¡Hoy juega Gales! Bueno. Estaré pendiente de los marcadores. Aquí estoy. ¡Qué armona mágico! ¡Qué grande, Chema! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Se oye todo bien, ¿no? ¿Todo correcto? Todo top. Genial, tío. Viciado como no con el Forza 4. Mejor, tío. Lo siento. Son gente de ciudad. Vamos, estamos desperdiciando el día. Vale, nos quedamos por aquí, creo, eh. Sí, nos quedamos justo por aquí. Juega en la Terra también y Países Bajos. Pero bueno, como no ve nada del Mundial, pues me lo pongo en marcadores y ya está. Ya está. Puff, da un poco de mal rollo, eh. Sí, señor Dumé. Este lugar es magnífico. Sí. Aprovecharemos el fin de semana. A los dos. Sí. Te acabo de ver. Propiedad privada. Uy. ¡Uh! Niñas no, tío. ¿Qué haces? He visto a una niña. Arriba. Niñas no, tío. Qué asco me dan los niños pequeños, tío. Quizá era tu única fan. Y se ha ido para siempre. Eres una capulla. Diciendo, ¿qué hacéis aquí? No estaría mal, eh. Aquí todo es muy frágil. Tengan cuidado. Dios, esto es magnífico. Qué creepy, tío. Mira esto. Es impresionante. Esto es intenso. Intenso. ¿Les importaría firmar en el mostrador, por favor? Eh. Oye, esto no es todo. Seguro que el resto estará... Seguro que el resto estará... Seguro que el resto estará... Seguro que les llegue a sus opciones. ¿Contra? El baúl de Kate los ha retrasado. Erin, ¿el tabaco? La mochila azul. Acomódense y los veré a la hora de la cena. A las ocho. Señor Dumet, no puedo agradecérselo lo suficiente. Sí, no, se lo vas a agradecer. Realmente fantástico. Sí. Ya os dije que era un buen plan, ¿no? Os lo dije. No, hemos hecho encuesta de cuántos van... Van a morir, eh. Los amigos de Joshua Arabia Saudí. O Canara, me imagino. 178. Uy, ese número... Ven a mí que son las víctimas, eh. Ahí estás. ¿Qué? Ocupado, ocupado, ocupado. Te has pasado el día afuera y me has dejado aquí preocupada. Todo el día afuera y sin saber nada de ti. ¿Qué? El que menos te espera es fijo, tío. Vamos a intentar que sobrevivan todos, ¿vale? Es la hija de Dumet. Gracias por la información. ¿Tú crees? Kate vio a una niña mirándonos desde una ventana. La he visto a una niña. El señor Dumet tendrá familia, empleados, amigos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dicho esto... Este sitio me da escalofrior. ¡Same out! Muy peculiar. Tengo que hacerle la ventana, me estoy... ¿Cantabas? Ah, me da un pajarito. Es mi canción para cuando estoy asustada. No tengas miedo con esta canción. Cántala y al miedo dirás adiós. No funciona bien. Supongo. 181. A la vuelta, creo. 183. Es la mía. Vale. Vale. Suerte. No te pierdas. Dame un grito si me necesitas. Gracias. O sea, cuando sea, yo estaré... Na, 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 na. Grande que imposible. De hecho... Oye. ¿Sí? ¿Por qué no te quedas si luego te ayudo a buscar tu habitación? Este sitio hace que quiera estar acompañada todo el rato. Sí. Gracias. Seguramente me perderé. Solo un pasillo. A ver, hemos abierto bastantes rumbos, ¿eh? ¿Solo hay estos? O sea, había antes más, ¿no? ¿O qué? El equipo conoció a Dometh, que vio a una niña en el hotel. Jamie invitó a Erin a su habitación. Jamie se burló de Kate por su fama cuando hablaron de la niña que había visto. ¿Eh? Terry, la próxima vez que entres, no saludes y hables de Overwatch 2, te juro que te meto un baneo, tío. Te meto un baneo de 300 segundos. Piénsatelo la próxima vez, ¿vale? Que ya estoy un poco cansada del Overwatch, tío. Al menos no tenemos que compartir habitación. Acogedora suena bien. Si compartimos habitación otra vez, nos casaremos. Hablas en sueños. No sé si te lo he dicho. Claro. ¿Y qué dije? Eran un montón de palabrotas sin ningún sentido. Oh, no dormía. Estaba leyendo las redes sociales de Kate. Ah, vaya zorra. Vale, no me odies. Pero ha sido muy amable conmigo. O sea, creo que lo de Mark la ha afectado más de lo que aparenta. Mientes, es un robot. ¿Dónde está el baño? Disculpa. A la antigua usante. Qué asco. Fondo de leche. ¿Y si tengo que mear de madrugada y acabo viendo a Charlie cagando? Supongo que no hay minibar tampoco. Vaya, ¿antes lo dices? ¿Qué es eso? Tiene muy mala pinta, ¿eh? Creo que si empezamos a beber, Charlie se enterará. Que doblaje más raro, ¿no? Si empezamos a beber, Charlie se enfadará. No sé, ha sido un doblaje un poco extraño, ¿no? Ya, ya, Tari. Pero es que siempre con el Overwatch 2, tío. La broma está guay un rato. Pero quizá dos meses después, la misma broma. Pues no tanto. Esperad, que voy a quitar la alarma del móvil porque... Capaz de sonar en el directo, ¿sabes? Fatal. Qué poca presión, tío. Pero... Es tiempo libre. Hasta que rodemos. Si bebemos será peor. No digo que bebamos como piojos antes de currar. Pero ¿qué estás haciendo? Tengo sed. Y los... Nervios te ponen mona. Yo... Es un doblaje trambólico, ¿eh? ¿Crees que soy mona? ¿Hm? Ah... Tengo cacao, si no te importa compartirlo. Gracias, pero puedo encontrar el mío. ¿Dónde está? Ah... El primer susto. El primer susto. ¿Estás bien? Mierda. ¿Quieres asustarme? No. Te vengas porque... Funciona. Ah, no me jodas que esta tiene asma, tío. Vete a la mierda. Venga ya, tío. O sea, ¿va a estar en pánico? ¿Y le va a dar un ataque de asma? ¿Estamos tontos o qué, tío? Deja el lurquito para no es por llevarme grande. Sergi... Guapísimo. Hija mía de mi asma. Por cierto, Sergi, ¿te has ido? ¿O estás aquí todavía? No, Terry, si no es que me dejes jugar tranquila, tío. Tómatelo como quieras. Solamente te he dicho que estoy ya cansada de que me hagas la broma de los Borbos 2, tío. Que una vez está bien, pero no más. A la décima, pues, no hace tanta gracia, tío. Vale, mira. No sé si se va a ver, pero bueno, para que la veas. ¿Enfoca o no enfoca? ¿Hola? ¿Enfocas? Bro, no enfoca. ¿Por qué no enfocas, tío? Está súper guay, ¿eh? Está súper chula. ¿Es chiquita? Porque es súper chiquita. Es así, más o menos. Pero está súper guay, tío. ¿Qué pasa, Kylo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es muy chula, ¿eh? Es muy chula. Me ha costado 8 euros en Strathair. Bueno, más de 13 envíos, pero... Por 10 pavos está súper guay, en serio. Me ha molado un montón. Y me han dado de regalo... Espera. Que lo he puesto en Twitter. Me han dado de regalo esto. Que están súper guays también, ¿eh? Pues igual, Ky, por el precio... Es que está tirada el precio. Piénsatelo, ¿eh? Piénsatelo. A mí me ha gustado mucho. Además, es súper pequeñita. Estaba en oferta la de Cuphead, que me ha saltado el chivatazo en Telegram. La que tienes tú por 9 euros. Me ha tentado, pero no me lo voy a comprar. Me esperaré a jugar el juego primero. Que, por cierto, se vendrá después de Uncharted 3. Lo voy a comprar luego más tarde. Y se vendrá después de Uncharted 3. Puede estar chido. Ese tiene que saber a muerto, tío. No es tan malo. ¿No estás mintiendo? Es fuerte. Buena cosecha. Sí. Noto un retrogusto de roble. Con notas cítricas. Sale en diciembre en físico, pero a 30. 35, creo. Está por 20 con el DLC. Y diría que una buena dosis de calcetines sudados y monosos. Ay, joder. Qué asco, tío. Tiene que saber malísimo eso, eh. Eres una mentirosa. Ojo, vamos a por el rollo bollo. Yo lo veo, tío. Por 6 euros con los puntos. Me está agobiando con lo de ser más profesional y... Entiendo. No, o sea, no digo que no lo aprecie. Ehm, Erin. O que no piense que tú eres mona también. Es solo que... Ojo, nos lanzamos. Esto va a salir muy mal. Va a salir muy mal, tío. O no. O sí. Ha salido muy mal, gente. Ahora sí me he desaparecido el rollo bollo. Buscaos un hotel. El trofeo ganado. Me mola el nombre del hotel. Ah. Perdón. Perdón. Contenido especial desbloqueado. ¿Quién hay ahí? ¿Qué coño haces, Charlie? ¿Qué coño haces, Charlie? ¿Estabas ahí cotilleando? ¿Qué? No, iba a llamar. ¿Qué quieres? Eh, interrumpido. Ah, realmente estaba con la mano así. Solo hablábamos de trabajo. Nos preocupa que la red eléctrica no aguante. Ya, sí. Si esto funciona con un generador, hay que saber su potencia. Me da igual lo que estáis haciendo. ¿Qué hacías ahí? No encuentro mi habitación y necesito un puto cigarrillo. Estas formas raras son números. Hacia arriba y hacia abajo. En orden. Gracias. Acabo de venir de allí. Dadme diez minutos y empezamos con el borrador de la primera toma. Hay tiempo de sobra. ¿Planificamos tras la cena? Quiero descansar tras la caminata hasta aquí. Quiero rodar después de la cena. Diez minutos. Ojo, ¿continuará? Continuará, ¿no? Sí. Por supuesto. Niño, niño, pedazo, pedazo, ¿eh? Suerte con las habitaciones. Eh, bueno, bueno, la puerta. Bueno, la puerta como ha cerrado la puerta. Venga, venga, vamos. Vale, movida, ¿eh? Movida, movida. Ya no la lío. ¿Puede ser la sillita de antes de la abuela? Ah, no. Buah. What the fuck? ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Charlie, habitación de Charlie. 19-27. ¿Y? Busco... ¿Qué quería que te diera esto? Muros abajo. ¿Cómo navegar el laberinto de la ansiedad? ¿Es una puta broma? Pensaba que te ayudaría con el estrés. Pues la verdad es que no. No estoy estresado. ¿Vale? ¿Tú me ves estresado, joder? No era una pregunta. Las tarjetas han quedado bien. Ah, sí. El diseño. En relieve marca la diferencia. A los viejos os encantan esas tarjetas. Veteranos. A los... Veteranos. También es de gramaje alto. Con el logotipo laminado. Joder. Tendría que haberle dado uno al señor Dumet. Sí, el que te acabo de dejar tirado. ¿La encontraste? ¿La encontraste? No, no. Juro que lo puse aquí. No lo entiendo. Ah, Dios. Bueno, deja de sacar cosas como una maníaca y pon un poco de orden. Metódico. Mochila azul, bolsillo frontal. Me hice una nota mental muy concreta. No está a Charlie. ¿No está? ¿Y ya? ¿Crees que alguien lo ha cogido? No, no lo... La verdad, me imagino a Kate haciéndolo. O a Jamie. Lo siento. Está bien. Sigamos buscando y ya. Esa cola en inglés, sí. Este sitio es inmenso. Tiene que haber tabaco por algún sitio. ¿Tanto lo necesitas? Había un bar en el vestíbulo. Ahí seguro que encuentras tabaco, ¿no? Bueno, técnicamente no es legal fumar en bares, así que... Vamos, vayamos a ver. Si lo encuentras primero, te perdonaré, ¿vale? Esta del inglés creo que pasaba... No sé si la en... No... No sé si Little Hope o Manus Medan. En uno de los dos pasaba también. Que se les colaba el inglés, tío. Es como que no estaba terminado, tío. Vale, vamos a investigar la habitación antes de irnos. Mirad que apuesta de sol más chula, tío. Antes de morir, pues... Mirad. La cruz amarilla. Del autor del éxito, un rostro inocente, llega una nueva y emocionante vuelta de tuerca a una de las masacres más espiadas de la historia. Mátalos a todos. Dios reconocerá los suyos. 20 de julio de 1209, en un solo día, la pacífica ciudad de Béziers se ha visto sumida en un baño de sangre. El déspota cruzado Simon de Montfort está decidido a librar sus calles de todos los practicantes del catarismo, usando los métodos más terribles a su disposición. En lo más profundo de las catacumbas de la iglesia de Santa María Magdalena, un último grupo de perfectos cátaros permanecen ocultos, pero no podrán esconderse para siempre. El perfecto más joven, el padre escribán, ha trazado un plan desesperado para escapar con ayuda de su amiga de la infancia, Muret, un cura católico. Pero todo pende de un hilo muy frágil, el de la valentía y la fe. Un libro apasionante y estremecedor donde la historia cobra vida. Lo mejor de Hartley, de Geralt. Pasotismo, tía, por no currarse un idioma, me parece muy WTF. Esos juegos siempre han pecado de algún fallo de estos de tema de pasotismo. Por ejemplo, el tema del popping, de las texturas. Eso le pasa a todos los juegos. Como que tarda en cargar las texturas. No sé por qué, pero eso es un tema de pasotismo. ¿Has dicho cátaros? No lo sé. He leído la redacción esa, no lo sé. No me he enterado de mucho, porque era una redacción que tampoco tiene mucho que ver con el juego. Inspeccionar. Mi gorra de repuesto. ¿Y es idéntica? Me queda bien. ¿Qué tiene de raro? Yo no tengo una gorra igual, tío. Ni un gorro igual. Vale. Aquí va a empezar ya un poco el tema trambólico, ¿eh? Porque eran las 7 y 20. La magnitud de este sitio es... Qué suerte hemos tenido. Sí, mucha. Eran las 7 y 20, ¿vale? Y cenábamos las 8. Son cutres. Es así. Este será el que la gente recuerda. ¿El que gane un Emmy? Exacto. Ese es el espíritu. No te alejes, Erin. Voy a llegar muy lejos. El profesor JP Hunter es un autor terapeuta con más de 20 años de experiencia ayudando a pacientes. Te aseguraré de que... ¡Cállate un momento que estoy tratando de él, coño! Claro. Gracias. Con más de 20 años de experiencia ayudando a pacientes a superar sus ataques de pánico y ansiedad. En este libro encontrarás una guía paso a paso diseñada para darte las herramientas que necesitas para encontrar la salida del laberinto de la ansiedad. Sigue este plan mensual único y aprenderás consejos para acabar con la ansiedad y trucos que incorporar en tu ajetreada vida diaria. Necesitaría sus consejos, tío. El profesor JP Hunter ha ayudado a miles de personas a gestionar su ansiedad y les ha dado la confianza que necesitan para tirar abajo los muros y atacar de frente a sus demonios. Muros abajo. ¿Cómo navegar el laberinto de la ansiedad? Un éxito de ventas nacional. Hay una novela real llamada The Yellow Cross. Ojo, pues a lo mejor... A lo mejor sí era, ¿eh? Me gusta que corran, tío. O sea, es algo que han metido que me parece chido. No me nada, ¿eh? La tarjeta de Dume, tío. Arquitecto. ¡Arquitecto! Secretos encontrados, uno de cinco. Arquitecto. Este pago ha construido esto, ya te doy yo. No es herencia ni mierda de esas. Vale. Vale, otra moneda. Creo que es la... No, hombre, no, tío. Joder. Seguro que es la tercera o la cuarta. La cuarta. Vale, bien. No sé para qué sirven, pero... Bien. No hay nada aquí, ¿no? Vale. Me voy a necesitar a investigar todo lo posible. Uy, los bajones de FPS, niño. A ver, es una carta... Uf. Vale. Es una carta... De Graham al señor Morelo. Y es una invitación. Señor Morelo, buenas noches. Gracias por permitirme contactar directamente con usted. Su editor me dijo que le gustaría hablar conmigo. Parece que compartimos un interés mutuo. He pasado varios años construyendo la experiencia turística de Holmes definitiva al recrear de forma fidedigna el World's Fate Hotel. Aún no hemos abierto al público, ya que estamos implementando los últimos retoques. Y considero que un hombre con su conocimiento podría darnos una opinión muy valiosa antes de su apertura oficial. Así pues, me gustaría invitarle a visitar el hotel durante el fin de semana. La experiencia está diseñada para acomodar grupos de cinco huéspedes. Por lo que deseo extender mi invitación a cuatro amigos o familiares a su elección. Yo digo que a esta gente... No les da más rollo estos sitios. Yo estoy... Me faltan pernas para salir corriendo. A mí... A la primera de cambio que me preguntan si quiero ir, ya les digo que no, ¿sabes? Eh... Vale. Debo insistir en que esta invitación sea confidencial hasta el anuncio público del hotel. Por lo que le pido que intente únicamente... Que invite únicamente a gente que sea de confianza. Espero que acepte mi invitación. Responda para confirmar su existencia y la de los cuatro huéspedes que desee traer. De aceptar, una limusina lo recogerá a usted y a sus acompañantes este viernes a las 7, bajo el puente del tren de la esquina de... S.Wallace8. Y W63, no sé qué, no sé cuánto. Chicago. Vale. No me cabe duda de que la experiencia les resultará de lo más interesante. Atentamente, Graham Dument. Vale. Ahora. De Joseph Madelo... Para... Graham. Graham. Hola. Bueno, no es Graham, es Grazen. Pero bueno, ya hay más Graham, tío. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Ah... Gracias. Me gustaría... Me encantaría ir. Seguro que puedo convencer a mi mujer y mis dos hijas de que me acompañen. Mi hermano Francis está en la ciudad y está en la ciudad en estos momentos. Así que seremos 5. Confío en ellos ciegamente. Así que no se preocupe por la confidencialidad. Nos vemos el viernes. Joe. Esta gente no salió viva de aquí. Ya te lo digo yo. Vale. Hemos visto esto. Esta puerta está cerrada. Aquí hay algo, pero no puedo cogerlo, ¿no? No. Vale. Aquí bajan un montón los FPS, ¿eh? Aquí bajan a 30, es fácil. Vale. Oye, Charlie. Esperaba que en la próxima temporada pudiera hacer más de diseño de sonido. Sí, espérate que llegues. Espérate que llegues, compa. Lo que haces por la empresa ya es muy, muy importante. Llevarte el equipaje y recogerte la colada. Por supuesto. Mira, para avanzar en esta industria hay que cumplir. Y demostrar que arrimas el hombro. Creo que deberías buscarte, un asistente. ¿Un asistente? Era una idea estúpida, Charlie. Yo solo... Un asistente. Un asistente personal. Algo así. ¿Y yo podría ayudarte con la edición? ¿Perdón? ¿La edición? La mezcla de salud. Vale, debemos ir por ahí. Creo que tienes mucho que enseñar. Un montón de experiencia. Y es una oportunidad de pasar ese conocimiento. Ya, supongo que sí. Un asistente no me perdería el tabaco, ¿no? Exacto. ¿Tú aún quieres dirigir una película, Charlie? Ya estoy dirigiendo. No, pero películas de verdad. Con estrellas. Y gran presupuesto. Erin, hay algo importante que debes entender. En nuestra profesión, y es una profesión muy importante. La estrella es la verdad. Mmm... Ah, ya. Sí, lo siento, Charlie. Así que no quieres ser director de cine. ¿Podemos cambiar de tema? Vale, a ver. Estos van del 29 del 9, del 5 del 10. Y han salido todos. Estos son 20... Bueno, 19 del 10. Estos son los del 26 del 10. A ver cuántos salimos de aquí, también te digo. Ha sido una mañana buena en el curro, afortunadamente. Eso está guay. Creo que deberían buscarse un asistente. Sí. Yo creo que primero deberían esquivar a la muerte. Y luego ya, pues, veremos. Privado. Se abre. Siempre hay algo en cualquier esquina, tío. Vale. Este puede... Puede usar... Eso es, la tarjeta. Vale. Está muy limpio el hotel, parece. Demasiado, ¿no? ¿O qué? Señor Héctor Munday. Montgomery Road, Silver Spring... Bla, bla. 10 de agosto del 92. Señor Munday. Gracias por elegir... Trailing... Prairie... Como residencia para su madre. Lucinda se está aclimatando muy bien. Animamos a los visitantes a venir tan a menudo como puedan y estamos deseando verlo pronto. Linda Price, directora general. Vale. Vale. Esto era una antigua residencia. Luego se va a ensuciar. Sí, sí. Y la sangre... A ver cómo la limpian. No, gore no. Sí. Este juego va a ser muy gore. Lo que estaba diciendo. Creo que era la vieja que hemos visto antes. Y... Y esto era una residencia. Vale. Pues visto eso... Creo que hemos mirado todo. Aquí no hay nada. No. Corre un poco... Corre un poco raro, tío. Debería dar las gracias... Porque haya desaparecido mi tabaco y no el equipo. A ver, recordad que Dumet se ha pirado corriendo, ¿eh? O sea... Vale. Nos vamos. Qué mal rollo. Bueno, mechero. Sí. Podrías preguntarle si tiene tabaco. A la oficina. Estáis inmóvil, gilipollas. No tenéis móviles. ¿Qué vas a preguntar? ¿Y a quién? Mema. ¿Qué eres? Mema, tío. Vale. Tengo que entrar ahí. Vamos a mirar aquí si hay algo. Efectivamente. Las gracias por llegar hasta el final. Mal rey de zona, tío. O sea... Buena broma, tío. Yo no me meto aquí ni de coña. Se pone a abrir con una llave. Investiga el ruido. Buah, ya empezamos tú. Era el de los guantes, ¿eh? No se hagan señales de humor literal, ¿eh? Bueno. Realmente la única que sabe que se ha ido él... O sea, Graham y la niña... Ha sido... Ah, no sé cómo se llama. La niga. No sé cómo se llama. Vale. Me han dado la llave. Hijo de puta, tío. Quieren que entre ahí. Vale. ¿Eres tonto o qué? ¿No sabes hablar español? Vale, es la del bar. Mamá. ¡Mamá! Me he perdido mucha acción. No, te has perdido que la chica esa se ha enrollado con la otra chica del equipo. Y poco más. Y que el Graham Dumet, que es el que nos ha traído aquí, se ha ido. Por patas, corriendo. O sea, con la hija. La acción vendrá ahora. Ya está. Eso es lo único que te has perdido. ¿No abrimos el bar? Vale, las cerraduras de puerta. Y si voy a buscar una tienda de regalos o algo. Ya he tenido un ataque de asma hoy. Esta fábrica de polvo es justo lo que no necesito. Hay tabaco en las tiendas de regalos. Exacto. Buena chica. ¡No! 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 ¡Dios! Pero no saben que separarse es malo en un juego de miedo, tío. Me ha llevado un susto aquí. ¡Qué flipas, eh! ¡Qué pocas películas de miedo han visto, tío! ¡Ahí va! Señor Domet. ¡Hola! Buenos días. Soy Chester Bell, director adjunto de la Agencia Federal de Investigación. Esto mola. Aproximadamente a las 5 y media hora local, un equipo liderado por el agente especial Héctor Munday y con el apoyo de agentes de policía, llevó a cabo una redada en la habitación de un motel a las afueras de Birmingham, Alabama, para detener a Manny Sherman, el hombre conocido como la bestia de Arkansas. Con el uso de las técnicas de perfil psicológico más punteras, el agente especial Munday y los miembros de su equipo, no solo identificaron al sospechoso, sino que predijeron sus movimientos con una precisión infalible. Me alegra informar de que tenemos a nuestro hombre. ¿No he leído yo antes algo de Munday? ¿O me lo he inventado, tío? ¿Puede ser que me lo haya inventado? Exigencias del guión, literal. Hombre, no saben que es un juego de miedo, pero se han metido aquí y que da bastante mal rollo, ¿sabes? O sea... Este señor no estaba cuando he entrado, ¿verdad? Ahora estoy toda rayada. Ah, no, es un maniquí, es un maniquí, es un maniquí. No, qué mal rollo, tío. No me gustan los maniquíes. Niños y maniquís, tío. No molan. A ver, el tema de los maniquís, es que no da un buen rollo, no es que sea mala experiencia, pero no da un buen rollo, tío. Animatrónico. Animatrónico. ¡Ja! Qué increíble. ¿Qué deseas, señor Dumet? Un paquete de tabaco, por favor. Un paquete de tabaco, por favor. Hola. No he mirado la caja y no me gusta, no me quiero pasar nada, tío. Hola. Un paquete de tabaco. Era demasiado bueno para ser cierto, en fin. Gracias, Roboboramai. Claro, señor. Lo que desee. No puede ser. Supongo que no tendrás cambio por ahí atrás, ¿no? Eso pensaba. Oye, ¿nos habéis dado cuenta de que literalmente solo hay uno, un paquete de tabaco, y debe ser que se lo ha llevado el Dumet este? Tarjetita, compadre. Encima, vestidos, sí. Me mole la función esta de la tarjeta, ¿eh? Joder. Me lo esperaba. La siguiente pago yo. Prometido. Yo es que creo que se lo ha llevado el tío para que llegue aquí, ¿sabes? Sí. Ven con papá. ¡Eh! 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 Busca cómo sabacar el tabaco de la máquina. ¿Cómo? ¡No! No, por favor. Estoy teniendo un día de mierda, y lo acabas de empeorar. Y peor va a ser, compañero. En la vida real no se abren así. Bueno, eso ya te doy, ¿eh? Secreto encontrado. Invitación a la gran inauguración. Siete, viernes 17 de noviembre de 2017. Señora Kelly Schroeder. De momento, quisiera agradecer el increíble trabajo que tanto usted como su equipo han hecho en el hotel. También quiero darle mi más sentido pésame. El accidente de la cuadrilla en el lago ha sido toda una tragedia, y yo me siento parcialmente responsable. En su enorme pasado los últimos meses dándole los últimos toques al hotel, y me enorgullece de decir que casi estamos listos para su apertura al público. Permíteme extenderle mi más sincera gratitud, y una invitación para que usted y el resto de su equipo se unan a mí en la gran ceremonia de inauguración el viernes 17, de noviembre de 2017, a las siete. Siempre es a las siete, ¿eh? Le prometo una velada espectacular con entretenimiento temático, incluido un cuarteto a capela. Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo en que todo su duro trabajo habrá merecido la pena cuando disfrute ese hotel único en el mundo. Atentamente, Richard Belknap. Juego con 17, sí, sí. 17 a 27. Ah, sí. Eso no me lo esperaba. Va, mal asunto. Mal asunto. Golpe en la cabeza. Golpe de remo. Brash. Es la de mirar para atrás no la entienden, ¿no? No te la saben, ¿no? Ya está. Voy a traer a mi técnico de equipo y te va a moler a patadas. Eh, Charlie. ¿Eh? Sí. Sigo en el bar. Creo que es la hora de cenar. Busquemos al resto. Vale, voy. Voy a volver a por ti con una puta palanca. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién hay detrás de la barra? ¿Cómo? Au. Me ha asustado un poco, la verdad. Ah, pues no. Habitación de Mark. Vale, siguen siendo las 19, 27. Se me ha ocurrido una introducción. ¿Quieres ro... Sí, si lo rodamos y lo detrás... ¿Quieres ro? Vale, de mierda, ¿no? ¿O qué? Hemos ya hecho. A lo mejor Charlie deja de reescribir todo lo que se me ocurre. Cositas. Sí. Claro, ya. ¿Cómo? Nada. Dame un segundo y estoy listo. ¿Debo creer que no hay nada que te haya molestado? Sí. ¿Cuántas veces has limpiado la lente? Estoy preparando el... ¿En serio? Sí. Siempre centrándote en los detalles, Mark. Sí. ¿Qué me dices de asumir riesgos y... Te he visto montar un drama toda una semana... No hay en esta conversación ni un puto diálogo que termine, tío. Estoy flipando. Ana, antes de rechazar un trabajo, ¿por qué te tocaba coger un tren más para llegar allí? El trabajo no era para mí. Y lo del tren lo confirmó. Una excusa. No cuela. Me da igual que no cuele. Venga, vamos a rodar. Usemos luz natural y así lo hacemos solos. ¿Había una clara boya? No me acuerdo. Solo quiero estar presentable. Ojo, ¿eh? Cualquier luz te favorece. No me preocupa. ¿Me estás haciendo la pelota? Pues sí. ¿Funciona? O un poco. Me vale. Mark, ¿por qué dejas que crean que yo rompí contigo? Creo que si Jamie supiera la verdad, lo dejaría estar. Es que... Lo dieron todos por hecho. No sé si es adorable o egoísta. O ambas. Es la hora mágica. Encontraremos un buen sitio. No entiendo por qué los fotógrafos lo llamáis así. Como mucho, dura 15 minutos. Sí y no. Con el reflector apropiado. 15 minutos. Como mucho. A que estén todos en estado liados, ¿eh? Busquemos luz y nos ponemos a trabajar. Gracias por esto. Me lo has pedido porque tus brazos son muy cortos para hacerte un selfie. No tengo los brazos cortos. Es la hora mágica. Sí, la hora mágica. El balcón podría darnos un buen. Yo estuve... No estudiando. Hicimos un corto y tal en el instituto. Un par de años. Como repetí cuarto, pues hice dos. Se llama la hora mágica por la hora que tiene... Por la hora, perdón. Por el color que tiene el cielo. Vamos a poner rosa, naranja... Son horas para rodar que prácticamente solo tienes muy poco tiempo durante el día. Esta es la hora mágica. Usa la cámara de mar para buscar fotos. ¿Te gusta? Para buscar momentos fotográficos. Es un sitio para dormir y dejar mis chismes. Es un contrato a corto plazo para poder buscar otro que me guste. ¿Qué? Bien pensado. Me dijiste que tenía que irme y así hice. Te estaba haciendo un cumplido. Va, no importa. ¿Estoy loco o no hemos venido de esa dirección? Vale. ¿Os dais cuenta de que el hotel está empezando a cambiar? ...que quedaras durmiendo en el sofá del estudio mientras te obsesionabas con encontrar el sitio perfecto con el color de pared correcto y la parada de tren o bus adecuada. Quizá deberíamos añadir este tema a la lista de zona libre de discusiones. Sí. Toda la razón. A ver si estoy haciendo bien en aventurarme porque estaba la puerta abierta. Ya he aprendido algo nuevo. Está. A ver. Gente, estaba la puerta abierta, ¿verdad? La he liado y no pudo investigar. Fuck. Bueno, pues nada. Nos vamos para arriba. Ahí dentro hay algo. ¿Tú crees? Hay sangre en el suelo. Bueno, sangre no suciedad. Ojo, ¿les hago una foto? Mira, 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 mira. No me dejes hacerle la foto, tío. Está guapo esta foto ahí en plan casual, ¿eh? Así. No, así. Te locos. Si es una fotógrafa de la hostia, tío. ¿Nos dais cuenta que hay como pasillos que no tienen puto sentido? En plan, ¿este no tiene puto sentido? Hacer sida de bola hasta enfermedades nuevas. Literal, ¿eh? Vale. Es lo más seguro. Ah, mira, 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 mira. Parece que no estamos solos. Sí, creo que Domet es la clase de ti. Oye, no. Eso no, tío. Qué susto me ha dado. Mira, este tiene... Va a decir, tiene flash, pero no. Tiene una puta mierda, tú. Una puta mierda tiene. Qué rebelde. Ya te digo. Mira, hay un libro. Hay otro libro aquí. De Joseph Morello. El demonio era él. La verdad tras el primer asesinato... Sobre el primer asesino en serie de Estados Unidos. Vale. Joseph Morello. Desde su primera aparición... Publicación. Joder, estoy yo bueno hoy, ¿eh? Ojo, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde su primera publicación en 2002, Joseph Morello se ha sentido fascinado por investigar asesinos en serie. Y ninguno lo ha intrigado tanto como H.H. Holmes. En su último libro, Morello explica... No, perdón. Examina más de 15 años de su propia investigación narrativa. En la que separa los hechos del mito. Para ofrecer pruebas sólidas sobre la verdad del histórico caso del primer asesino en serie de Estados Unidos. El demonio era él. Imprescindible para los fans, comandoses... Vale. ¿Qué se le pasará a la gente para ser asesino en serie, tío? ¿A qué te dedicas? Nada, soy asesino en serie. Me da un rollo doblar las esquinas. Un mal rollo, tío, doblar las esquinas. He parado el momento de trabajar y vi que estaba con los huesos. Ojo, pues que vaya bien luego. Te está molando. Me está... Me está molando, pero ya me está empezando a dar un pelín de mal rollo el libro. Mar puede extender su monopod para alcanzar los saltos. Ok. Son cosas nuevas que han metido que no me parecen malas, la verdad. Vale. Qué reflejos, eh. Papá. Normalmente no cuentan a qué se dedica. No, pero, joder. ¿En qué momento has trastornado mental como para ser un asesino en serie? Nacimientos, defunciones y matrimonios. El señor y la señora Robert Hall. Esos estaban... Esos estaban en el libro de... De la recepción estaban puestos, tío. Había un montón que se apellidaban Hall. Anuncian el nacimiento de su hija Madeline. Madeline. No, Marilyn. El día de junio en el hospital... No, 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 no. Joder, madre mía. ¿Qué me pasa en la lengua? Eleni y Steve Wright, de North Park. Anuncian el nacimiento de su hijo. Estos no estaban, creo. El nombre de su hija, Lucinda Munday. Los orgullosos abuelos George Irene Munday. De Silver Spring. Anuncian el nacimiento Héctor Wildon. Los últimos están rodeados. ¿Se te trae la lengua? Sí, no sé qué me pasa. ¿Qué memoria tienes? No, es que me resultó raro porque hubo uno que era todo Gil. Que se apellidaba todo Gil. ¿Va con la cámara en la mano? Ah, no, va con el flash. Vale, está en el suelo. Vale, creo que tenemos que ir para allá. Pero obviamente está la puerta abierta. Vale, vamos a investigar primero. ¿Qué te pasa con el papel pintado a ti? Aquí todo es más viejo que Matos Allen. No me puedo creer que no haya nada, tío. Mira, 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 mira. Mira, hay algo. Hay algo ahí, hay algo ahí. Esto lo voy a ver luego, lo saben, ¿no? Me tiraré y me moriré. Fijo. ¿Qué? Está cerrado. A descomposición. Es una casa antigua. Manny Sherman, nacido el 1 de enero de 1956. Venga, esto se lo sabe. ¿Qué quiere? Me dijo que Matos Allen. Ha hecho los deberes, ¿verdad, agente especial Munday? ¿Cuáles son mis programas favoritos de televisión? Describe tu primera mascota. ¿Cómo eran tus amigos de la infancia? ¿Qué es esto? ¿Está haciendo una encuesta o intenta aprender algo? ¿Puede ir al grano? Bueno, quería conocer mi inspiración, como si no fuera original. Bueno, quizás sí sentía cierta fascinación por un hombre, Henry Howard Holmes. ¿Por qué? Porque era el número uno de Estados Unidos. El tipo inventó el negocio. Fue el que creó escuelas, ¿sabe? Aprenda historia, Munday. Lea un libro. Piensa que porque les clavé un cuchillo a unos cuantos y me puse cachondo. ¿No soy listo? ¿Qué? Yo, supuestamente, maté a trece personas antes de que pudiera encontrarme. Vale, a ver, os comento. ¿Tú oyes esto ahora? Vale. ¿No te vas corriendo del hotel? Pregunto, ¿eh? Coño, es dame ese pavo. Sí, sí. ¿Tú es muchas veces y no te vas corriendo? Me tiro por la ventana si hace falta, ¿sabes? O sea, alucino, tío. No entiendo muy bien... El tema de la cámara, tío. Porque sí. Puedo sacar fotos, pero ¿y qué? No lo entiendo. No lo entiendo todavía. El concepto de la cámara se me está perdiendo, tío. Ahí. ¿Ves la llave? Hay que buscar cómo llegar. Ah, vale. Pues será por donde he visto yo. Saludos. Hay una escalera. Por aquí, ¿no? Ajá, no. Tú no te muevas ni hagas nada. No, no. Tranquila, ¿eh? Ya lo hago yo. Claro, como soy de color. Tendré que salir para atrás. No lo sé. Teniendo en cuenta que yo hubiera ido hace media hora, literal. Debe haber un modo de salir. Ah, no. Ah. 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 No estaba antes tirada, ¿no? Me estoy yo rayando Que es muy probable ¿Cómo vas? Pues ahora mismo estoy un poco perdida Nos han vendido Estamos ya en el hotel prácticamente solos Con el puto asesino en serie Y nada Estoy intentando salir al balcón Pero no sé Tiene que ser algo de esa habitación Bueno, y me estoy comiendo un caramelo Por informar Sí, estoy como Barney ahora mismo Ah, vale Tengo que subir por aquí Estoy súper incómoda Con la puta escayola Caramelo de qué Es fresa No veo en nada, chaval Vale Vale, 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 vale Es más ruido Si ves qué tal Pues haces un pelín Pelín más de ruido Tampoco No No quiero que subas, bro Yo tengo Pero son muy sosos Sin azúcar No mola A mí me gustan Los que digo yo Que son de viejo Vale Yo creo que así Puedes saltar, ¿no? El resumen Pinta bien, sí Sí Espera, espera, espera Vale Vale No puedo ir para otro lado Vale Ahí están sus diálogos en inglés Es que son bilingües Y están practicando Vale, me han pillado con la cámara La cámara debe ser en la La lámpara Si no No lo sé Vale, esta es la puerta Que estaba tapeada Vale, monedita Quinta moneda Que tengo en el juego Todavía no sé Para qué son El mismo No lo sé Yo he te 0 Ok . Empujar A ver O parece normal Pregunto eh Os parece normal Que estemos en medio de un hotel Que no haya personal Y que tengas que hacer todo esto Para llegar al balcón ¿Estamos tontos? No sé, es que a mí no me parece nada normal Esto debe funcionar Marc ¿Estás bien? Vuelvo enseguida Joder, tengo que volver a mover eso tío Un poquito enrevesado ya eh Por cierto Para quien le interese estos juegos Eh, en youtube Tengo los dos anteriores Tengo tanto Little Hope Como Como House of Ashes El único que no tengo es Man of Medan Creo Por si a alguien le apetece verlos Os lo Os lo comento Vale 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 Hemos pasado bien Oye Los FPS es como bajan Tío que me han estado optimizados A ver Vamos a pensar Ah, claro Que tengo que subir Ah, vale Que te bajas Ok Vale, gracias Se ha bajado solo No me ha tocado ni el joystick De low cost De verdad De low cost Ah, está muy mal optimizado El juego Y las cosas como son Examina La llave Balcón ¿Vale? Vale Ahora puedo abrir aquí, ¿no? ¿Cuándo creéis que va a empezar La acción de verdad? En plan Que se me muera la gente Madre mía Si es que se me van a morir Todos, tío Cada vez que lo veo mal Lo pienso Se me van a morir Todos Pero no mires para abajo Eh, ¿qué hace, tío? ¿De qué te preocupas Señorita Siempre fotogénica Estás espectacular Mira, mira Los FPS Mira los FPS Es una zona medio abierta Mira, mira Mira cómo bajan Kate Mira Su sombrero ¿De quién? H.H. Holmes Qué susto me ha dado, chaval ¿Estás bien? No Es que Esta mierda Ha saltado de la nada Estaba mirando el móvil Qué susto me ha dado, tío ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Una especie de... ¿Anemadrónico? Sí, retorcido de cojones No puede hacerte daño Te has asustado a ti Te has asustado dos veces Oye, Charlie Son las ocho Hora de cenar Joder No hemos conseguido nada Aún hay tiempo Vamos Si tardamos Charlie nos lo recordará siempre Eh, no discutas con Charlie Él fue quien discutió Cuando se puso hecho un energúmeno Por hacer mi trabajo Yo Soy quien habla a cámara No él Venga Te pasaste con él Y lo sabes Tienes razón Pero... Su reacción a los enfados Es enfadarse a él más Problema suyo, Mark No mío Ven aquí Sé que Charlie puede ser muy tocapelotas ¿Has visto sus notas? Sí Las he visto La mitad de lo que escribe es basura Por escrito suena bien Pero no vale con eso Solo intento ayudar Y él pasa de mi cara ¿Por qué? Se piensa que solo intentas conseguir material para tu porfolio ¿Y si así fuera? Charlie se comporta como si le perteneciéramos Es muy controlador Yo no dejo que me controle ¿Por qué te crees que nos peleamos tanto? ¿Sabes que Erin no ha cobrado desde hace semanas? Charlie le dijo que aprender de él Era una recompensa en sí Menudo hijo de puta La tiene corriendo de un lado a otro Recogiéndole la colada Y haciéndole las compras Como si no pudiera hacerlo Ah, te comento Da igual De una forma u otra Voy a dejar Lonit Entertainment Le digo que creo que nos iríamos juntos No, vete mientras puedas Me alegro por ti Eso Sin duda alguna Es la decisión correcta para tu carrera Eso Ha sonado muy sincero ¿Por qué lo es? Charlie No reemplazaría a todos nosotros Si no fuera una molestia para él Nos está usando Me merezco algo más Y tú también Todos Qué interpretación más impresionante Deberías dejar las noticias y ser actriz Me ha tocado el alma Digno de un puto Oscar No sabes de lo que estábamos hablando He oído suficiente, gracias Sé lo que es la traición Me decepcionas muchísimo, Mark Sean cuáles sean tus planes de futuro Ahora mismo Trabajas para Lonit Entertainment Nos han pillado Y los empleados de Lonit Entertainment Cenan juntos para hablar Con nuestro anfitrión Charlie, lo siento Y los empleados de Lonit Son profesionales ¿No? Así que comportaos como tales Bien ¿Contenta? Ahora tú tienes un futuro Y yo no Este hombre es como un niño pequeño Y al final Nos rebajamos a su nivel Los diálogos simples No tienen repercusión Lo que tiene repercusión Son las decisiones que tomas Fuertes Está haciendo animatrónicos De cada uno De los personajes No he mirado todo lo que había arriba Me jode ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino ¿Quién no se presenta a su propia cena? No le habéis tocado las narices ninguno, ¿no? Falta una, ¿eh? La verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero Estará haciendo la cena él mismo Señor Dumet Me encanta su peinado nuevo Empezamos con el vino Espero que no le moleste Dumet Ya ¿Ves? Está A ver No tiene ningún sentido A ver Tú ten en cuenta De que estos no saben nada O sea, en plan Charlie te puede no inspirar confianza Porque a mí personalmente me cae bastante mal Pero no es malo ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final Ellos son todos víctimas De lo que va a pasar ¿Vale? Y otra cosa que me he dado cuenta Es que Dumet se ha ido con la hija Pero tenía una mujer ¿Dónde está la mujer, gente? Es que es muy tonto La verdad es que me cae bastante mal Había una cría Los vi juntos Cuando buscaba mi habitación Otro excelente plan de Charles Lonit ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar Para luego marcharse? Tendrá sus motivos A saber que se le ha podido presentar A lo mejor ha pedido pizza Y se lo entregan hasta el puerto Podría venirnos bien ¿Cómo? Bueno, pensadlo Seguimos aquí en un escenario perfecto El plan sigue adelante Habrá algún motivo para que se marchara No saquemos conclusiones Chicos, soy la única A la que empieza a darle miedo a este sitio Y el señor Dumet Por mucho que me duela En lo más profundo de mi corazón Estoy de acuerdo con Jamie en esto Gracias Bajad las voces ¿Por qué? ¡Si no está aquí! Pero Eso no explica por qué nos ha dejado tirados Debería volver para tener una coartada ¿Pero qué? ¿Así? Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago Él podrá negarlo Jamie Deja de empeorar las cosas No estás ayudando Muy bien Vale Pero No me vengáis llorando Si acabáis muertos ¿Pero qué te pasa? Era un decir No has encontrado el tabaco ¿Verdad? La putada es que sí he encontrado una máquina de tabaco Pero como todo en este sitio es vieja como ella sola y está rota Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición del Onnit Entertainment No haremos nada Hasta que la fecha de entrega se acerque Y entonces haremos una mierda Y yo la salvaré con una locución Bueno Un brindis por Topeca Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado Me gustaría brindar por todos De verdad Sé que soy el blanco de todas las bromas Y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia Mark y Jamie Los dos hacéis el trabajo de un equipo de diez Kate A pesar de nuestras trifulcas Eres el alma del programa Haces que la gente se interese Y por último a nuestra recluta más reciente, Erin Estaríamos perdidos sin ti ¿En quién más confiaríamos para recordar cada detalle? Muchas gracias Por vuestro trabajo Eso es porque te apetece el chocolate, Antonio Salud Salud Por todos Masaltof Lo que podamos sacar de aquí Llevará el programa a otro nivel Sí Si llegamos a tiempo Sí Fijo que nos ha oído No habría palabras bonitas Si nos hubiera oído Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo Tú lo has sacado ¿Qué has dicho Kate? Nada importante Solo intercambiábamos ideas Creo que ella saldrá mejor Si conseguimos que los fondos Den el mayor miedo posible Será fácil Y tan fácil ¿Y nos choca que Dometh no haya aparecido? Ya, no creo que vaya a venir ¿Qué hacemos primero, Charles? Tú mandas Gracias Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo Aún hay una luz decente Y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo de los asesinatos Con la luz que hay solo tenemos que montar un par de las nuestras ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto ¿Y si aparece Dometh? Tendré unas palabras con él, ¿no? Si nos dice que paremos Tendré unas palabras con él No se ha puesto en esta situación Coged lo necesario Nos vemos en el vestíbulo A partir de aquí Seamos lo más profesionales posible, por favor Nada de errores Todo perfecto Si vuelve No quiero que nos vea haciendo el idiota O peleando Bien visto Sin problema ¿Verdad, chicos? Fantástico Me alegra oírlo Debería ser rápido Bien Parece ser que no le choca que van a morir La verdad Bien Arriba, abajo, al centro Charlie mantuvo el control durante la cena Luego animatrónico ¿De Charlie? Animatrónico de Charlie Con la gorra He repuesto seguramente Erin, habitación de Erin Las nueve de la noche ya Suena bastante raro ¿Por qué? Hola Chicos ¿Estáis ahí? No salgas de la habitación ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No salgas de la habitación? Eso lo he usado Y es una locura No sé si lo estáis escuchando En directo con un casco Me da más rollo ¿Eso es para escuchar mejor? No Eso es para Para encontrar Para dirigir el sonido No sé si me explico O sea Si a la izquierda hay un camión pitando Y a la derecha Hay un niño correteando y gritando Si tú giras a la derecha No vas a escuchar el camión Vas a escuchar al niño ¿Ves? Ahí la oigo Si yo giro para allá La oigo menos La verdad que han metido funciones nuevas Que están muy chulas ¿Eh? Ahora no ¿Y este quién por ahora es? Un micrófono intencional Eso es No tengo nada para ver Porque no me encuro Muchas gracias por el follow JCR Computer Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido ¿Quién está llorando? No lo sé Tampoco me gustaría saberlo ¿What? Buah Chaval Vale Pues nada Hay que tener mucho cuidado Buah 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 Ojo De Argentina Qué guay Qué guay tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has descubierto el canal? Por curiosidad Es que me estoy yendo por las ramas Tío Ha sonado una puerta Vale Vale Es la orca La ejecución de H.C.G.G.O.N.S. En la que dijeron Que murió Después de 15 minutos asfixiándose Que no se le partió el cuello Que se murió asfixiado Ojo a eso Claramente es de terror ¿Mi canal? ¿O el juego? El juego sí Bueno De miedo Pero tampoco O sea De decisiones Pero sí Es la saga de los Dark Pictures Que se supone que son de terror Quería saber Qué era Y estaba mirando a varios Ah Pues bienvenido Tío Espero que disfrutes Vale Pues Me lo estoy inventando yo Ha vuelto a cambiar el hotel Asegúrese de que mi ataúd Está lleno de cemento Póngame más hondo que a nadie Y cubra la tierra Con más cemento Porque le aseguro Que acabar conmigo No es suficiente Para que deje de matar Es el inicio De la intro del juego Ha vuelto a cambiar el hotel Por cierto Si había algo en el otro lado Lo hemos perdido Creo O no sé Estoy un poco perdida Qué mal rollo No, sí, sí Si no puedo volver para atrás Mira Ha vuelto a cambiarlo ¿Veis? Ahora tengo pasillo aquí ¿Qué es lo que tienes que buscar? Pues realmente hemos escuchado a alguien llorar Y estamos buscando qué era Pero claro Había dos caminos Con lo cual he elegido el bueno Y me he dejado el otro Para O sea Me había dejado el otro Pensando que era por allí Y al final no Y acá Aquí tienes coleccionables Presagios como el del cuadro Que te enseñan las muertes Para poder evitarlas Etcétera, etcétera ¿Sabes? Entonces Cada cosa que mires Pues es un plus Vamos a ponernos el micrófono otra vez Otra puerta Vuelta a cambiar el hotel No Me Jodas No Me Jodas Vale El presagio habíais visto Que era más o menos hasta el mundo Darme un segundo Tío Voy a volver a ver el presagio Me da miedo perderlo en el inicio Ya A la tía esta Era esta Vale Es Es una pared como a rayas A ver Me estoy poniendo nerviosa Porque no me puedo quitar el micro Porque no se ve nada Ah no se ve nada Tío Suena un poco el sonido enlatado O sea O sea El de los gritos Quiero decir Uy 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 Me estoy acercando Me estoy acercando eh Hay luz No tengas miedo con esta canción Vale Volvemos a ver los lloros Me van a cerrar aquí Lo sabéis Lo sabéis ¿No? Qué susto Tío No No se prende la luz Es aquí eh Es aquí Tengo que vigilar al animatron Es el animatron El que me va a matar Vale Buah Pues ya estamos jodidos aquí Va por generador el hotel Se supone Mierda Vale Es que Si os dais cuenta del vídeo Veamos otra vez el vídeo Si os dais cuenta del vídeo Tenía el bombín Veis Ese era animatrónico Y ese ahí donde está encerrado Ese quién será El animatrónico Ese supone Te cuento un poco en resumen De qué va el juego Vale Eh Esto es una recreación De un hotel Del primer asesino en serie De Estados Unidos Que se llamaba Chache Holmes Vale No sé si será verdad Que no lo creo Pero bueno Eh Aunque sea una historia ficticia Entre comillas Pues Eso Y Y ellos son Una Producción audiovisual Una empresa de producción audiovisual Vale Que hará documentales O algo así De Pues asesinos en serie O Cosas de terror O lo que sea Y qué pasa Que nos han encerrado aquí Y no podemos salir Con lo cual pues Eh A la buena de Dios ¿No? O qué Y tenemos un asesino en serie Que Es muy fan de Chache Holmes Entonces hace recreaciones De los animatrónicos Que es lo que hacía Chache Holmes Con los muertos Los convertían a animatrónicos Así que en resumen Es eso El juego Vale Aquí es donde ha saltado la luz Va Otra que está Despistada Tío La Chache Holmes Es historia real Pues fíjate Sí Tengo Tengo entendido De que todos los juegos De De la compañía Vale Esta tiene una linterna Tienen algo De basado en hecho real Que Dumet Que Dumet no está Si la has visto irse Pedazo de mema Y ahora pues nada Tenemos que encontrar Pues como intentar Que sobrevivan todos Tomando las decisiones Que sean oportunas Que yo vea oportunas Vale No lo he mirado No sabía que había que girarlo Señor y señora Mark Edwards No sé que no sé cuánto Ilegible Lago ilegible Fecha 3 de agosto De 2011 Estimados Mark y Jennifer Tal y como nos pidieron Hemos realizado las modificaciones Solicitadas en su testamento Se ha añadido un Codicilio En el que se indica Que en caso de fallecimiento El único beneficio De todo patrimonio Es el señor Richard Belknap Puede ser el El de la capucha Amarilla No lo sé Estoy hablando un poco Sin saber Le recordamos Que se entrega una copia De esta carta A su representante legal Para que quede en acta Recuerde que puede consultar Su testamento O documento Del seguro de vida En cualquier momento Al iniciar sesión En su cuenta online Firma mano de Jessica Maxwell Administradora senior Que hubo alguien así de letal Ya te digo Pero la pregunta es ¿También será verdad Que los convertían a animatrónicos? O sea En aquella época Era muy difícil Por no decir imposible Gran inauguración 17 de noviembre de 2017 Corporación FINEX SECURITY No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Nombre no sé qué Eso da igual Descripción Instalación de cerradura digital Precio Mano de obra Tata Restación de los servicios de emergencia Con fin Tonterías Esa señora Parece 10 años más joven Pero ¿Cómo? El cumbus Es pa Blablabla Vale Noticia por el personal Durante el invierno Las horas de apertura De la piscina Han cambiado Nuevo horario Todos los días De 10 a 5 Jueves abierto Esta tarde A petición de los huéspedes Gerencia Si es verdad Que había Un número 0451 Muy buena Muy buena Hola Hola Fugue ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llaman a la mesa Para comer No son ratos Y sí que es Yo como lo más rápido posible Siempre Vale Que aproveche Antonio Por aquí estaremos Sí Seguramente Es una contraseña De algo Porque si está redondelado Vale Aquí no podemos abrir Cerrada Vale Hemos visto eso Hemos visto el calendario Hemos visto eso Que también Brillaba Así que nada Nos tenemos que volver Para atrás Maravilloso A la sala de mantenimiento Escalofriante En el hotel Escalofriante En la isla Escalofriante Para rodar Un documental Sobre asesinos En serie Sola y desarmada Tienes que tomar Mejores decisiones Toma mejores decisiones Jamie Es tu puta culpa La verdad es que sí Las cosas como son De la unidad Es decir cansado Pues a descansar Si puedes ¿Tú qué tal? ¿Estás mejor? Bueno Estoy con la pierna Mañana se supone Que tengo revisión Con traumatología Y a ver si me quitan La escayola Disfruta de los artículos Tío Ven Arroba Killer Fernalia Asesino Ya de por sí Suena mal Suba esta online De artículos De asesinos En serie Pago con tarjeta Nombre del artículo Sombrero del auténtico H.H. Hons Descripción Sombrero original Auténtico Que llevaba H.H. Hons En fotografías Famosas Puja ganadora 24.199 euros Usuario Nombre del usuario H.H.H. En 1896 Que era la fecha Por las que andaba H.H. Hons No sé si la muerte O no lo sé Por eso nunca hay que ir A este tipo de lugares Como en las películas Totalmente Sí O sea A estas zonas Mejor no ir Vale Voy a hacer una cosa Voy a dejar abierto Porque esto venía aquí Voy a dejar abierto Mira Aquí está La La contraseña De antes A contratistas generales Vale Estimado señor A ver Aquí siempre hay algo Vale Vamos a mirar Estimado señor Clark El señor Belknap Ha solicitado más renovaciones Para el hotel spa Actualmente estamos negociando Un contrato formal Y queremos que el equipo Que quede Realice una valoración Del coste El señor Belknap Puede ofrecer Un desglose detallado Del trabajo que desea Cuando recibamos el informe Realizaremos el cambio De equipo Para que su equipo Y usted Descanse durante ese periodo Mientras tanto Continúe según los Términos estipulados En el contrato De confidencialidad Y considere este periodo Como una extensión Del contrato anterior Eh Firma en mano Firma en mano Aún no me estoy Interrando muy bien De la historia Valoración de costes Ah Vale Lo de los animatrónicos No encuentro No O sea Que la orca Es verdad Que guapo Tío Me mola un huevo Me mola un huevo Tío Vale Al ver esto Sabemos que va a ser Por ahí ¿No? Voy a abrir la puerta De atrás ahora Vale Otro dossier También la puerta Sí Ahora la ponemos Vamos a terminar De investigar esta sala Vale Otra vez Los contratistas generales Estimado señor Belknack Siguiendo la conversación Para renovar el hotel Con el propósito De convertirlo En una atracción turística Hemos revisado Su último diseño Para estimar El trabajo De construcción necesario Al dorso Puede encontrar Un desglose del trabajo Así como Un coste total Estimado Las obras Podrían comenzar El martes 17 de enero Y durante aproximadamente 10 semanas Con fecha de finalidad Finalización estimada El viernes 24 de marzo Póngase en contacto Conmigo Si deseas proceder Bla 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 ¡Uh! Pues sí que tiene dinero ¿Eh? Sesión de reforzo De las habitaciones Para acomodar La maquinaria De las partes móviles Varios receptores remotos En el hotel Reforma de fontanería Venta de varios materiales De construcción Vale Vale Vamos a la puerta Cero Era cero cuatro ¿No? Cero cuatro Cinco Uno Vale Abierto Menos mal Algo de este siglo Vale No Vale Vale Empezamos abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Vale Y voila Jamie reinició La caja de fusibles Voila Joder La cámara Todo trambólica Loco Vale Se ha incrementado Un poco la música Atención Aviso meteorológico Se acerca una tormenta A la zona de los grandes lacos Se esperan vientos Y lluvias fuertes Sobre las diez Voy a quitarla Porque me da mal rollo Tener la La radio ¿Qué enfermo tienes que estar Para recrear esto, tío? No funciona Pensaba que había vídeo No funciona No funciona Vale 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 Los animatrónicos ¿Pero qué? ¿Pero qué? Contenido especial Desbloqueado Han callado Han callado, tío Vale La Abrir la puerta Es cinemática ¿Vale? Me vas a dar un susto Algo, tío Me está mirando Tío Me da muy mal rollo Sabía que se iba a mover, tío Lo sabía, tío Es que lo sabía Tenía que levantar Lo que importa Lo que importa es el cebo Me ha traído el tabaco ¿Cómo le pedí? ¿Lucky Reds? Sí Guau, aquí estos saben a gloria Dios, qué bueno Sí El caramelo Holmes construyó un hotel Cerca de la Exposición Universal Y lo llamó The Wall's Fair Hotel Y compró anuncios en los periódicos Junto a los de la Exposición Pueblerinos de todas partes Creyeron que se trataba del hotel oficial My Packet Cogen el tren desde Nebraska Tartan tres días Llegan al hotel Ucho listos para descansar Suben a su cuarto Y, ups Vaya por Dios Holmes tenía una tubería de gas Escondida bajo la cama que los envenena O quizá Habrá una trampilla bajo ellos Quizá los separa Y hace a uno mirar por una ventana Mientras le corta el cuello al otro Esa es la intro, ¿eh? Esa es la ventaja de un cebo No te faltan objetivos Por eso escogí esas casas al norte del aeropuerto Estaba previsto que demolieran todo el vecindario Y sin embargo Todas esas agentes inmobiliarias No parecieron recibir el aviso Las llamé como contratista Y les dije que quería vender Que se reunieran allí conmigo Y qué casualidad Somos las únicas personas en kilómetros a la redonda Las primeras veces Esperaba que pasara un avión Solo para tapar sus gritos Pero Tras un tiempo me di cuenta De que podían gritar lo que quisieran Nadie iba a oír nada Es lo que más recuerdo Los gritos Puede intentar entender por qué soy como soy Puede usar su ciencia forense En tantos datos como quiera Pero nunca lo sabrá Nunca lo sabrá, Mundai Nunca podrás saber Lo que se siente Cuando ves apagarse La llama de alguien Si te vas a morir así No, hombre Me imagino que las muertes Empezarán no dentro de mucho Pero todavía nos queda un poco A menos la mega hiperacción Ahora están en el punto De ponernos a todos en dificultades A todos los personajes Aquí va a haber cinemática ¿Cómo vamos, Jamie? Un incidente eléctrico Pero Ya todo bien Parece luz de Una lámpara de gas Con un soporte con aluminio Sacaría un parpadeo Con esto servirá Debo hacer un par de cosas Cuando Kate se ponga ahí Serán pocos minutos Me importa más Dónde está el resto Si son listos Estarán bajando Mientras hablamos Ya casi estoy Voy a buscarlos En un minuto ¿Qué coño? Vale Que alguien me ayude No veo nada Cabrón, Echan, Antonio Es una fruta Una fruta Aquí en España Se come mucho No puedo abrir la puerta Sacadme de aquí Todo irá bien Estamos aquí Calma, Eri No pasa nada Vale, animatronico Cuidado No pasa nada Estamos aquí No estás herida, ¿no? Necesito el inhalador Tiene Un ataque de asma ¿Cuál es tu habitación? Yo ¡Deprisa! Charlie ¿Dónde está? Junto a la mía Al final de tu pasillo Erin Me voy Intenta respirar poco a poco Erin Ve palpando Busca un cerrojo O bisagra Lo que sea Tenemos que romper la puerta Chicos No No puedo Busca algo para tirar la puerta Mark y yo intentaremos forzarlas Qué susto, tío Vale, se ha abierto la falsa pared La puta madre No era el animatrónico, tío Buah, la primera que nos va a morir Nos va a morir, ¿eh? Chicos Chicos Chicos, hay alguien aquí Conmigo Dios mío El inhalador Hostia Hostia A ver, coger el inhalador Yo creo que nos puede apuñalar Al cogerlo ¿Le ataco o qué? Pasa que está débil Con el inhalador Joder, chabón ¿Qué hacemos, tío? ¿Atacamos? Va, atacamos, tío Ya está La cagamos, güey La cagamos La cagamos La cagamos Pero bien Nos va a apuñalar con el micro, tú No, ayuda, no Estás muerta, tío Vaya cagada Monumental Monumental La primera muerte, tú Vamos, no me jodas, tú Pues he empezado de puta madre Nos morimos A ver, era un asesino, tío Realmente lo que te sale es atacarle No que te dé un inhalador ¿Me entendéis? Buah, qué mierda Ya se os ha muerto uno, chaval Vale, van a encontrar Ah, no, no la van a encontrar Porque está muerta ¿Qué? ¿Dónde coño está? Aquí no Obviamente Aquí no hay nadie ¿Dónde está? No sé ¿Erin? ¿Erin? Habrá encontrado una salida Tiene que haber otra puerta O trampilla O algo ¿Una salida? Es un armario, Charlie No era animatrónico No era animatrónico Era una persona Era una persona, eh Era una persona Venimos aquí ya con la primera muerte Ah Ahí estás Sí, ahí estamos Me pregunto cómo se lo tomará Jamie Y justo cuando ambas parecían reconocer sus sentimientos ¿Y dónde está nuestro anfitrión, el señor Dumet? Al parecer ha abandonado la isla Qué mal educado no quedarse a cenar Charlie ha conseguido levantar el ánimo Y menos mal Porque el camino está lleno de retos Solo puedo observar Y eso Puede llegar a ser frustrante De algún modo te envidio Yo solo registro eventos Tú les das forma Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión Por su cuenta Vale, está muy bien Pero ¿y las monedas para qué eran, tío? ¿No puedo salvarle la vida o algo, tío? ¿Dónde coño está? Estará por aquí en alguna parte, ¿seguro? Sí Estoy seguro de que hay una explicación Esto es como un laberinto Habrá girado en alguna esquina y... ¿Y ha gritado como una loca? ¿La habéis oído? ¿Ha pasado algo malo? Eso no lo sabes Chorradas No quieres abandonar el rodaje, Charles Yo, por mi parte, no tengo problema en hacerlo Aquí está pasando algo Encontremos a Erin Y nos largamos de esta puta isla No, iros sin Erin Si Erin está muerta Calmaos todos ¿Vale? Dejadme pensar Perdone usted Y... Abandona el escenario Nuestro líder seguro e infalible ¿Y eso? Se ha hecho daño, tío Vaya, es un román Charlie está pensando Pero suena como una rabieta total Es posible Si no arrasamos con este episodio, estamos jodidos ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo digo que... Llevo años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea Cualquier cosa ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? ¿Así que el programa es más importante que su desaparición? Ni hablar, Mark Venga La encontramos Y nos vamos Se me calmando Sacáis conclusiones precipitadas Mark No sé qué os ha hecho intercambiaros las opiniones de la nada Pero... Kate tiene razón Si no sale bien, estamos jodidos Ya, y me da igual Encontraré a Erin Vale Este es el plan Ya tenemos un plan Marcharnos Espera, escucha Mirad, sigamos adelante Voy a encontrar a Dometh y aclarar las cosas con él Creo que después del plantón de la cena Puedo chantajearlo a cambio de una entrevista ¿Y Erin que se las apañe? Ya aparecerá Sí, bueno, ya aparecerá Bravo, Charles Tus delirios son unos grandísimos planes Dometh se ha ido Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya O quizá no ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie No es la peor que ha tenido No es la peor idea que he tenido esta noche No te cuelgues tantas medallas Tus prioridades siguen siendo una mierda En fin Voy a... Voy contigo Si es que vamos en busca de Dometh Quizá encontremos a Erin No me importa lo que diga Estoy harta Sé mis prioridades Kate Me voy, Mark ¿Te vienes o no? Sí No os separéis Sí Vale Por supuesto De dos en dos vamos todos mejor Ah, no, pues nada Muy bien, genio ¿Y dónde buscamos a Dometh? No busco a Dometh Busco los mejores planos Si acaba apareciendo, genial Erin no está ¿Cómo puede darte igual? Me pueden preocupar varias cosas a la vez Mira Este trabajo Me ha hecho Esto creo que ya lo vimos, ¿no? Lo que es un sociópata Sí Bueno, el programa es educativo Y está buscando planos Sí A ver Es que no te esperas que... Pueda estar puerta Vale Por aquí no hay nada Porque esto ya lo he revisado Así que no Eh... Para abajo Para arriba Por la puerta No, para abajo Vale ¿Habrá subido el contador? Ha subido el contador, gente Estaba en 178 Sí, eso sí O sea... Obviamente estaría buscando... Madre, ¿qué ha pasado aquí, chaval? ¿Qué ha pasado aquí? Pues... Ni idea Hay sangre, hay sangre, hay sangre, hay sangre Hay sangre Hay sangre Eso es sangre Vamos a encontrar a Erin Que locura, eh Y fresca, fresca ¿Puedes avisarme antes de empezar a chillar? Eh... Una mano entra en plan Y toca la campana del mostrador En cuanto introducen a esta... Esto es una mierda La, 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 la Vale, esto es como... Apenas hemos mirado Vale, es el guión Es el guión Es el guión Vale, porque es muy largo Es el guión Tú me entiendes La encontraremos ¿Habrá cambiado esto? ¿Qué onda? No Erin Keenan Sigue sin poner nada Mira, es lo que te decía aquí Eh... ¿No había una familia que ponía Gil? Ah, no, era Hal Era Thomas Hal, no Gil Ah, bueno Pues me he equivocado yo Saludos Esos son mis perros Que quieren protagonismo también Vale, luego vamos a ir a la sangre fresca, eh Vamos a buscar primero cosillas El equipo sigue aquí Esto está cerrado ya Eh... ¿Qué es lo que puedo examinar aquí? Ah... No hay, claro ¿No hay corriente? Vale Vale, vale, vale Vale, aquí está caído ¿Puede ser que haya arrastrado el cuerpo de Erin? Otra, otra de Graham He encontrado la tarjeta de Dumet ¿Otra, otra tarjeta? ¿Puede ser que... El que se ha presentado como Dumet No sea Dumet? ¿Podría ser? Vale, presagio, eh Ah, la otra que me va a palmar, chaval Me cago en mi vida Vale, ¿veis que era el de los guantes? No era un animatrónico No tenía la misma gota el teléfono Es que... Puede ser, tú te diste cuenta Yo es que no me acuerdo Mira la sangre Jamie Por aquí Muy bien Es que me van a palmar todos Solo es sangre Solo Solo Y Erin está desaparecida Te estás precipitando O quizá sea de Erin Para Siempre te pones en lo peor Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto Quizá sea la cena Piensa mal y acertarás Siempre Quizá sea la cena ¿Tú te crees que van a traer un venado por aquí? ¿Pedazo de memo? Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche Oh, ¿qué cojones? What the fuck ¿Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Vale, es un altavoz de... Bueno, de pared y techo ¡Qué mal rollo! Me está molando el juego He de decir que me está molando un montón el juego Pero va a acabar rápido el juego ¿Pero voy a matar a todos? No hay nada para coger de... ¿Por qué no tiene fin, chaval? No pasa nada, volvés a empezar No estaría mal, ¿eh? Hacer una segunda rejugada Pero eso lo haré por mi cuenta Conocí a la gente Munda Y el 12 de octubre de 1997 En el aeropuerto de O'Hare Cuando me encargaron que lo recogiera del avión Ya lo había visto antes En una charla sobre comportamiento criminal Que dio hacía unas semanas en Chicago Pero dudo que me recordara Como era el nuevo Estaba bastante nervioso Acababa de terminar la formación Y me habían asignado como chofer Del famoso criminólogo que había resuelto El caso de Arkansas Que estaba en todos los periódicos nacionales Realmente sí Es algo que para el espectador mola A ver, a mí me gusta mucho ver estos juegos Mira el sombrero Vale, no hay más, ¿no? Mira, aquí hay más cosas Que me he saltado ¡Ah, monedita! ¿Me sumará una o más de una? 11 Todavía no entiendo Para qué son las monedas, tío Vale, ya ha abierto Sergi Con lo cual voy a pasar la de Raidenbreves ¿Vale? He alargado un poco más el directo Porque, bueno Por aguantar 20 minutos No hace daño Vamos a pasar esta zona Si no me he dado un infarto antes Sangre Genial ¿Será modo de coleccionable? No creo No creo Y te voy a decir por qué Porque Las imágenes son coleccionables Y los secretos son coleccionables Pero ya está ¿Sabes? La puerta no la puedo abrir, ¿no? Suena muy mal eso, ¿eh? Aquí no puedo tocar nada, ¿no? De aquí hemos venido Es un animatrónico Es un animatrónico, ¿eh? Es un animatrónico Lo tengo clarísimo Ahora te contesto Otra vez el asesino, tío Ayuda Por favor Ayuda 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 Por favor Por favor En los anteriores En los anteriores no hay nada De monedas Es Dumet ¿Tú crees? Yo creo que era un animatrónico, ¿eh? De tal forma El que se ha ido No era Dumet O sea, el que se ha ido antes Al principio No era Dumet Vamos Le... Le has visto ¿La máscara? ¿Qué coño era eso? Tarde Atrapados Dios Atrapados ¿Qué hacemos? Busca... Busca planitos, compañero Vale Búscalos A la de tres Uno Dos Tres Sí, tú creí que vais a levantar eso Claro Casi Está cambiando el hotel, ¿eh? Está cambiando el hotel ¿Qué está pasando? Fue un momento para dejarlo, ¿no? ¿Qué? Fue un momento para dejarlo Puede ser el que decía que era Dumet Pero se escapó Con la hija Que a lo mejor era Pero no creo Sí que había uno con... Con una chaqueta amarilla Que no le llegamos a ver la cara ¿Sabéis? Pero... No sé Yo creo que era un animatrónico Porque sonaba un poco embotellado El sonido de la voz A lo mejor me estoy canteando un poco, ¿eh? Pero no sé Pues nada, gente Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias a todos por pasar Al nuevo follow Que ha dejado Computer Y nada Os voy a dejar con Sergi Que está con... Con God of War Ragnarok Si os queráis a saludar Pues yo que lo agradezco Y nada Que nos vemos mañana con más Y que muchas gracias Así que nada Chao ¡Gracias! ¡Gracias!